Bueno, gracias por la invitación. Cuéntanos sobre tu presentación, ¿qué tal? Bueno, estoy súper emocionada, estoy compartiendo un sueño que tenía ya desde hace algunos añitos con ustedes. Igual, siempre al principio existen esos nervios, lo hago, no lo hago, hay que buscar a todas las personas que me ayuden a hacerlo. Entonces, fue súper chévere eso de desafiarte a ti mismo y cumplir un sueño, que es un emprendimiento, en este caso mi página web. Tú tienes un eslogan que pusiste, el camino al éxito se recorre mejor en compañía. Es que quería como prensa que sepan que es una felicidad mía que quería compartirles con ustedes, así como con mi familia, con mis amigos, porque creo que para eso estamos, para apoyarnos entre todos. Liz, hay un video que está circulando en las redes sociales donde Silvana Torres habla, o sea, ¿qué opinas de ese video? No, la verdad es que no he visto, pero mientras no me nombre, todo tranquilo. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que uno siempre debe tener la mente en crecer, en enfocarse en las cosas que le suman a uno. Pero si ya, por ejemplo, se dice algo, sea ella o quien sea, algo negativo, ahí sí obviamente me tengo que defender, porque yo no tengo problemas con nadie, me gusta siempre estar enfocada en mis cosas. Cuando la mente está ocupada, no se atribuye malos comentarios, no anda buscando conflictos. Entonces, lo más importante es estar trabajando, estar haciendo cosas buenas para los demás. Muchos de los comentarios dicen que el video sí fue para ti, porque ella dice ser auténtica, dice que ella no se viste de inocencia para simplemente agraciarle a la gente. No, a mí no me llega nada. A mí no me llega nada porque la verdad, a ver, yo creo que uno siempre debe conocerse como es. Igual, ella siempre ha tenido su forma de ser, yo la respeto como profesional, como persona, con su familia y todo. Y puede decir lo que sea, son sus redes sociales. Ella dice que no vive en un mundo de mentiras. Algo le debe estar pasando, pero ojalá que supere el mal momento en caso de que lo esté viviendo. Pero yo estoy enfocada en lo mío, mira, esto que ya venía concentradísima en el lanzamiento, formando equipo, porque uno puede decir a veces que es bastante complicado, pero cuando tú ya armas un equipo, cuentas con las personas, eso te hace como que sentirte un poquito más aliviado. Claro, también hay críticas sobre que aceptaste el reto baja talla. ¿Por qué? ¿Por qué me critican? A mí me encanta, a mí me encanta. Saben que yo respeto mucho los pensamientos de las personas. Es verdad que venía siendo presentadora, pero en su momento también fui bailarina, fui modelo, fui attaché. Claro, es que dicen que anteriormente en tu ex trabajo no aceptaste cuando te decían que vayas al nutricionista, que vayas al gym. No, se pueden decir tantas cosas. Lo que te puedo decir es que para todo hay un momento. Es fácil criticar, pero por ejemplo uno no sabe qué pueda estar viviendo yo, cómo me pueda sentir, si de verdad quiero aceptar algo o si no, no. Entonces, este fue el momento de aceptarlo y me siento bastante cómoda. Obviamente me ha costado un poquito los ejercicios, pero vamos con fuerza. Pero mira, yo creo que la gente tiene que aprender a ser respetuosa, porque no saben cómo se sienten las demás personas. Y yo sé que tienen la libertad de expresarse, pero a veces no sabes qué pasa con los demás. Un saludo para Viralizados. Ay, Viralizados, un besito para los chicos de Viralizados. Gracias por venir, chicos. Reportó para Viralizados, Corny Gómez.